Hola hermanos, aprovechando que voy a hacer un fueguito para el asado, les comparto una metáfora de la iglesia en la tierra. Todos estos carbones representan la humanidad, de diferentes formas, tamaños, roles, todos fueron llamados a ser salvos, por ejemplo este carbón grande puede representar a Bill Gates, un Jeff Bezos y un carbón como este chiquito me representa a mí, pero todos fueron llamados a ser salvos, bueno ahí como verás está el fuego encendido, muchos fueron, todos fueron llamados algunos aceptaron el llamado y están en la iglesia y ahí está el fuego del Espíritu Santo obrando en ellos, obra a medida que lo dejen obrar, en algunos más, en otros menos, pero en todo está obrando. Ahora bien, algunos, por ejemplo, se apartaron, como por ejemplo este, ya no está en el fuego, pero tiene evidencia de que estuvo en el fuego, no es como este que nunca estuvo, por ejemplo, podemos decir que tuvo o tiene una cultura cristiana, no dice malas palabras, tiene un formato que lo diferencia a los otros, pero no está en el fuego, se quedó con la cultura cristiana, mientras este otro nunca estuvo. También tenemos, por ejemplo, el que está acá arriba, los que están acá, están juzgando, se ponen en una posición donde ven todo, pero no están en el fuego, por eso juzgan y miran desde arriba, no participan, no están adentro, el Espíritu Santo no obra en ellos, pero sí juzgan. Después tenemos al que podemos llamar satélite, está cerca, pero nunca está en el fuego, toca, sale, viene, va, fíjense lo que pasa, lo puedo poner, conoce el fuego y sí, lo conoce, a una vez siente algo, pero qué pasa, el Espíritu no podrá en él, porque él no se mete, no lo deja obrar, toca y se va, no puede el Espíritu Santo obrar en él. También vemos que el Espíritu Santo nunca cesa de obrar y a medida que el pueblo le pide, obra más, esto sería, ahí tenemos el viento del Espíritu obrando y hace que todavía haya más fuego en la iglesia. Y acá vemos también el hogar de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Él tira el agua para que se apague el fuego, por ejemplo, este que está acá apartado, miren cómo lo deja, se va a encargar que hasta lo que tenía para bien vaya desapareciendo. Él hace su obrar, tira, para que se apague el fuego, pero Dios nos dejó algo que para estos ataques de Satanás. Acá está obrando Satanás, pero como decía, Dios entregó, nos dejó, ¿qué? Para contrarrestar el ataque de enemigo. La oración, fíjense, sigue atacando, pero no puede hacer nada porque la oración frena el ataque del enemigo. Ahora Dios llama a algunos de las iglesias para que sean misioneros, llenos del Espíritu, fervientes en el servicio, para que vayan a los lugares que todavía no llegó la palabra o que falta y los manda para que empiecen a predicar su palabra. Este misionero lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en él y empieza a predicar en lugares lejanos o cercanos donde Dios lo mande y se acercan otros que empiezan a escuchar al Señor y empiezan a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y a ser salvos. También Satanás va a trabajar contra los misioneros para pagarlos. El Espíritu Santo está obrando en el misionero, pero la iglesia que mandó al misionero tiene la misma herramienta que el Señor dejó para que el misionero pueda hacer su obra. Y ahí está la oración, la oración por los misioneros. Y también, no solo la oración, porque el misionero necesita también que lo ayuden, por lo cual, ahí están las ayudas que dan para el misionero, que mandan con dinero, con soporte, con lo que sea que el misionero pueda contar desde la iglesia para que eso también ayude a sobrar y se plante ahí una iglesia que predica a Jesucristo. Y esto fue una muy breve metáfora de lo que es, muy simple, de lo que es una iglesia. Acá tenés, si querés, a los pastores que están trabajando en el corazón de la iglesia, que oremos para que estén llenos del Espíritu Santo. Tenés a todos, los que se apartaron, los que fueron de misioneros. Tal vez falte algún ejemplo o vos lo puedas mejorar. Pero lo que te invito a que te hagas, la próxima vez que hagas un asado y hagas el fuego, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué clase de carbón sos vos? Gracias. 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 Gracias.